El de fue weee El de que fueee Ya lo esta, hasta allá Ya lo voy a cantar Siiii Siiii Y cuando llegamos estaba vacío allá weee Señoras y señores Aquí se presenta Un concepto audiovisual De gran tradición De una tradición de 30 años Sintiendo lo mas sabroso De la rumba En el son Y la guacha Perú Ecuador Colombia Nueva demanda Realices de la música Y gloria De latinoamérica Que te hace efermecer Con sentimiento El de fuegla A 15 pesos El de fuegla Siiii El de fuegla El de fuegla El de fuegla El de fuegla Y la 기억 Más movidas en punto subidero, HNMionics. ¡Échale! ¡Teniendo los nuevos asuntos! ¡Un grupo de enfermos! Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Sí! El máximo exponente de los sonidos en México. El máximo exponente de la guaracha y el sabor que tú sabes bailar. Esta es. Esta es. Es desinrapilizar la máquina destructora. La máquina destructora. Sonido Siboné. Sonido Siboné. Esta es la participación de... DJ IMAGINE, IMAGINE, IMAGINE. Sonido Siboné. Sonido Siboné. Sonido Siboné. Sonido Siboné. Bien, 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 bien. Bueno, profesores, estamos listos. Bien, gusto de mano, que la gente se haga, que no despedida a reflejarnos tu aire, nuestros 30 años de hacer música. Y un agradecimiento a nuestros compañeros, a Raúl, sonido Siboné, y a mi compadre, a mi amigo Piedro, a Tostas, a Isa Conca, a toda la gente, a nuestro hermano González, donito Pancho, muchas gracias por tu mano, a mi gran amigo el guillo de la calle, que bueno pues hoy nos están acompañando en este bonito programa, el 30 aniversario, en el acuerdo con Mario Linares, mi madre Juana Rodríguez, la señora que siempre soporta todos los padres del señor Rey, la señora Juana, mi hermana Joana, mi carnal Jesús, a los que no se presenten, si él está echándoles las pilas a todos los ciboneros, gracias a la clave, hasta el divisorio oriente, y bueno pues hoy tenemos inicial la banda, la banda de esta cuaca, que son ciboneros, los cabuchitos Soler, para toda la banda que está en el centro de Contotinac, ¿cuál es el llano? Contotinac, Estado de México, para mi chaval, el ciboncú, para mi compadre Martín, que está en la torta de los chocodaminos, un saludo para el famosísimo May, de los más ciboneros en la colonia centro, mi compadre May, soy cibonero, para Cibina Finchamay, abuelo compadre Martín, para toda la banda de Estudios, para Chabelita, para Barney, para el canante de aquí, sí, los saludos especiales a la señorita Yagelí, para mi gana, tina y me, que nos acompañe, a Eric, ahí en los discursos, para el manchito de Torito, y su carnal de Chubin, que está estrenando a su nueva, va a tener a su única sobrina, a San Francisco de Cariño, para mi gana, ya lo tengo que, para mi gana, amigo, el famosísimo, el famosísimo capo de su carnal, el Oscar, y todos los ciboneros de San Francisco de Coyoacán. La mamá, buen día, también la cibonera de Colasa, para el chico de baile de dulce, para mi gana, y todo el manchito, para nuestra compañía, la gente del cibonero, del gran filme, el camarón, el técnico, el chibonero, el chimbón, muchas gracias, para Marisol, ayer la gente sobreviente, para la familia de la Chiapis, y para el Chaco, que va a regalar compactos, que nos acompañe, mi compadre, del Casi de Cuba, que se nos llevan los compactos, del Casi de Cuba, regalame a las chicas allí, por favor, los compactos, a la amiga querida, que viene directamente de Japón, de alta salida, que viene directamente de Japón, que viene directamente de un compacto, a Javi, que viene de la Guerrero, al Chivo, hace poco lo que está, porque tiene un chico, y un sin casa, hace poco regalarle una playera de cibonero, que compara el Chivo. Vamos a arrancar con ese tema, vamos a empezar con esos arrosos, para empezar a grabar, nuestros diversos musicales, cerramos el tomando, que se diviertan, que viene de crecimiento, estamos lavando cibonera. Aquí iniciamos, primer turno, 30 minutos, Mañecos, señoras, familia Linares, los de Punto Vila. Mañecadrimo, Guadalchota, Maruelas de la Patti, ahí va, la ley poderosa, del Callejón, San Juan Saracón, ¿qué quiere? El baile de sueldo afuera, el pobo y de sueldo afuera, vamos, puede ser por lugar fuera, oye, dale a González, Andrés González, la madre me le sentó, lo dejo sueldo, y la izquierda derecha, Andrés Ramos, abre la rueda, el izquierda derecha, el licuado buena, y la izquierda derecha, ¡Vamos! ¡Vamos, Ramos, Ramos! ¡Que la mano es con la voz de Arminia, que se ve maravilla! Vamos, mi hija para bailar, y mi hija para jugar, el pincho pincho santo, para el chino suele, y la rima, rima para bailar, y la maravilla, que cosa es, y la maravilla, para los baile de sueldo, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!